Ahí estaremos, por supuesto, y va a cambiar de tema drásticamente. Tú, como yo, tienes la piel hipersensible y te aterra el día de depilarte, porque luego nos quedan unas como bolitas, no te preocupes, porque esta mañana Amaya Asfiros nos da un menjurje natural, Poshah. ¿Y qué crees? ¿La depilación o qué? Para depilarte. ¿Cómo? Y no es la vela, como yo me depilo. ¿Qué tal que Paulina se depila con fuego? ¿Tú crees que está exagerado su tema? ¿Cómo nos podemos depilar con un menjurje así de natural, no entiendo? Pues, bueno, a ver, ¿qué les voy a contar, señoras? Ustedes igual de peluda como yo, que no sale bellito, que no queremos. Pues, la verdad es que he estado intentando, o sea, buscando cosas, porque, como dices, la cera muchas veces nos irrita. Oye, y nos ahogada la piel también, quedamos como lanes. Exactamente, y te irrita y luego te llevas un cacho de piel que tampoco está nada padre. Y luego, con estas tendencias de láser y tal, pues, ya vamos a utilizar algo más naturalito. Como que tú. Entonces, esto es lo que les quiero explicar, que lo que hace es debilitar el bellito poco a poquito. No es que lo usemos una vez y ya no tengamos nada. No es como la cera que te la arrancas y ya no tienes nada. Exactamente, ese va a ser nuestro tercer menjurje. Muy bien. Los primeros nos van a ayudar a debilitar el crecimiento desde raíz. Lo tenemos que utilizar muy, o sea, muy seguido. La verdad es que es como entre dos o tres días, o sea, a la semana, y sí, varios meses, para que vaya debilitando poco a poco, nos vaya saliendo menos y más velga. Y si lo vamos preparando, el primero, cúrcuma. Entonces, vamos a utilizar una cucharada de cúrcuma, que la cúrcuma ya saben que en el supermercado, y papaya, papaya molida. La papaya por la papaina y demás ayuda a debilitar. Está pero para desayuno. ¿Verdad? Pusa ahí, si se te escurre, le lengüeteas. Oye, entonces esto lo que hace es debilitar nuestro bello. Debilitar, exactamente. Le vamos a echar un poquito de agua, unas cucharadillas, y lo que vamos a hacer es vamos a masajear la zona. Este me gusta para la cara porque es más noble. No mancha. O sea, la cúrcuma en este momento sí te va a dejar como naranja, pero cuando te lavas, se va. Os digo que es esta zona de acá. Esta zona que luego nos sale como ese bigot delgadito, o el bigote que es más delgadito, podemos utilizar este mejor. Entonces, nos queda así, y lo que hacemos es agarramos y masajeamos. Está bien porque no es agresivo. Y lo dejas entre 15 y 20 minutitos, de dos a tres veces por semana, varios meses, y les juro que sí puedes saber cómo te sale más delgadito. Oye, bueno, enséñanos otro, Andavi, ya que estás de mona. El segundo, este puede ser como para Bellito un poquito más grueso, exactamente. Algunas veces el bigote ya empieza a estar más grueso por la depilación o a gente se lo llega a rasurar. ¿Qué dice Carlos, eh? ¿Qué está diciendo Carlos? Para ti necesitamos arrancártelo. Y entonces... No es así, Paulina, pero sí. Vamos a utilizar café molido, el que utilizamos para la cafetera, bicarbonato de sodio y pimienta blanca. ¿Y por qué blanca? Pues porque tiene una... Textura, ¿no? Exactamente. Tiene más textura y aparte tiene una sustancia un poquito más agresiva que la normal y nos ayuda a que penetre más y a que debilite más. Molida, ¿ok? Y aquí la tenemos normalita, ya para que la vean. Y lo mismo, un poquito de agua. Aquí vamos a mezclar. Un poquito de agua. Va a ser un poco de efervescencia por el bicarbonato. Sí, esto va a ser un poquito más exfoliante. Exactamente. Y un poquito más... No agresivo, pero pues sí es más fuerte. Entonces vamos a revolver igual. Nos faltó un poco de agua. Es un poco delicioso. A cafecito, ¿no? Está rico. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a hacerle el mismo masajito, vamos a dar vueltas. Aquí lo podemos utilizar para las axilas. Oye, a ver, pregunta técnica y la tengo que hacer. O sea, las mujeres nos podemos depilar el área de ingle. Con todo esto, o sea, no nos irritamos o... No va a irritar, pero va a tardar más. No, pero no te depilas, o sea, no te quita el vello. No, pero te tienes que pasar el café así muchísimas. ¿Ves, esposa? Sí, exactamente. Exactamente, obviamente sí te puede llegar a irritar por la exfoliación, por la consistencia que tiene de granito. Pero no pasa nada. Pero no pasa nada porque es natural. Entonces, pues la lo dejas y el cuerpo va a... Se va a recuperar mucho más rápido que con una depilación tan agresiva como de arrancar o pasar un rastrillo, que también luego te llevas muchísimo, ¿no? Entonces este es como para vellitos un poquito más gruesos. Axila, podría ser a lo mejor brazos, o el bigote, como les decía, cuando ya está como más grueso. Este también nos puede funcionar. ¿Y este que tenemos aquí? Y este sí es para depilar, como en el momento. Esto es una cera casera que hicimos para depilar, miren. Si me antoja, tomármela. ¿Cómo haces una cera casera? Oh, mira. Va quedando de esta forma según se va enfriando, pero vamos a utilizar azúcar, que puede ser azúcar morena o azúcar normal, miel y un y medio limón, ¿no cae? Y el jugo de un limón. Entonces esto lo que va a hacer, pues lo vamos a poner a fuego lento y le vamos a estar dando vueltas para que quede con esta consistencia un poquito todavía más de cera. Se tiene que enfriar bien. Y luego lo ponemos en la piel, en donde está la zona. Oye, importante, perdón mi interrupción, de noche, ¿no? Porque el limón mancha mucho. Exactamente, este también, por siempre, de noche. Exacto, Pau. Lo ponemos aquí y luego con una tela de algodón, si es lo mejor, cubrimos el área donde lo pusimos y jalamos en contra de la manera en la que crece el vello. O sea, si crece para allá, pues jalamos para arriba. Vamos a tener que ponernos como dos veces en la misma área porque no es tan agresiva como la cera comercial o así. Y para siempre se te quita. Y este, pues te vuelvan a salir... Poquitos. Exactamente, pero sí ayuda a debilitar. O sea, es una cera natural menos agresiva. ¿Qué tal, Eposa? ¿Qué tal, Eposa? Y si estás enfermada en la garganta, pues luego te la comes. Exactamente. No, lo de aquí, pero sí lo de acá. Oye, Amaya, muy bien. ¿Cómo ves? Lo voy a intentar. De verdad, hay que ser constantes, ¿no? Como siempre les digo, con los mejores naturales hay que ser mucho más constantes porque son un poco más lentos. Oye, y la cera, miren quién va llegando, perdón. La abuela, querida. Rebeca de Alba, ella está llegando aquí al foro de Sal del Sol. ¿Ya le platicaste tu historia, Porsa, que cuando la veías se te caía la baba? Sí, ella sabe que yo quería ser como ella de grande. Yo también, ese pelazo y como todo. De grande. Amaya, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenísimo, los menjurjes y pues muy buen día. Seguimos aquí, vamos a tener enfrentados con la abuela. O sea que esto sigue. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.